Ejercicio musculatura de la espalda dorsal, lumbar, pectorales y transverso del abdomen. La embarazada se colocará en sedestación sobre el balón. Caminará unos pasos hacia adelante para poder recostarse sobre el balón e iniciar el ejercicio. Cogiendo aire, abrirá brazos y soltándolos cerrará al frente. También haciendo una contracción del transverso. Desde la posición anterior va a añadir una elevación del culete a la vez que junta los brazos. Inspiración, descanso, expiro subiendo el culete con contracción del suelo pélvico y transverso del abdomen aproximando los brazos al frente. ¡Gracias! ¡Gracias!